Inicia la Semana Santa con el tradicional Domingo de Ramos. Muchos fieles hicieron caso a la sana distancia y no acudieron a los templos. A otros de plano, les valió. Este lunes en México amanecemos con 2,143 casos confirmados de COVID-19. Hay 5,200 casos que se consideran sospechosos y 10,682 con resultado negativo. El número de muertes se elevó ya a 94. En su informe del comportamiento del COVID-19, el subsecretario de Salud anuncia que debemos estar preparados y no salir de casa, pues la inevitable fase 3 estará presente en dos o tres semanas máximo. Porque lo que hagamos hoy, quedándonos en nuestra casa, quedándonos en nuestra casa, saliendo lo mínimo indispensable, lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3, que viene en un par de semanas, aproximadamente. Aproximadamente, dos o tres semanas. En su primer informe trimestral de labor, es el presidente López Obrador en lista a las acciones económicas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, con lo que asegura México seguirá de pie. Esta crisis es pasajera, transitoria, pronto regresará la normalidad. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y su grandeza. Ni la cuarentena frena los asesinatos en Reynosa, Tamaulipas, un comando armado ejecutó a siete personas que se encontraban en un depósito de cerveza. Los hechos ocurrieron a 500 metros de la octava zona militar. Los siete cuerpos presentaban el tiro de gracia. Los agresores lograron escapar. El sábado, el gobernador de Morelos, Coutemoc Blanco, publicó un video en el que dio a conocer las acciones que están tomando ante la emergencia por coronavirus, entre ellas el hospital portátil en el que aparece. Pero de acuerdo con la Secretaría de Salud de la entidad, ese hospital solo se utilizó para el spot y fue desmontado. Se trató de un simulacro y solo se utilizaría en caso de requerirse. La 177 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa comenzó a celebrarse a puerta cerrada. El Domingo de Ramos fue realizado de manera privada en la Catedral del Señor de la Cuevita y en general los actores guardaron la sana distancia. Y bueno, saludamos con mucho gusto a usted que está en casa. Señoras, señores, ¿cómo están? Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto, en este primer día de Semana Santa y seguimos, por supuesto, con la crisis en la fase 2 del coronavirus. Son dos horas y piquito de información nacional e internacional. Estos Imagen Noticias, yo soy Francisco Ocea y el que le da lo internacional es Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues este fin de semana los británicos dieron la nota primero con el mensaje de la reina y después el primer ministro británico Boris Johnson fue hospitalizado para ser sometido a exámenes 10 días después de haber dado positivo por coronavirus. De acuerdo con el ministro de Salud del Reino Unido, Johnson está bien y ha continuado llevando el timón del país desde su aislamiento. Así es que por eso y por los británicos y por los mexicanos, sé fuerte, México, y por favor, quédate en casa. Gracias, Quique. Saludamos con gusto al señor Roberto López Olveda. Robert, buenos días. Mi querido Paco, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya están con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, mi querido Paco. Y también a todos ustedes, bienvenidos en este inicio de semana. Y les quiero presentar unas imágenes. Ya saben que de toda esta crisis, pues también han salido cosas buenas por comentar. Ella es Lolita y así celebraron hace unos días su cumpleaños número 89. Todos allá en España salieron a sus balcones y le desearon un feliz cumpleaños. Incluso a algunos le hicieron unos carteles para felicitarla. Miren nada más cómo se conmueve hasta las lágrimas. No pasó desapercibido un año más de vida para Lolita. Y bueno, por supuesto que cuántos casos ha de haber así que se han de conmover. Y desde acá, bueno, felicidades, Lolita. Ahí lo tiene. Mira, mira, lo que pasa ahí, Lola. Muy bonito lo de Lolita. Y vamos a saludar con gusto a Samantha Robles, Sammy Rocks. Buenos días, Sammy. Muy buenos días, mi queridísimo Paco. Me da mucho gusto saludarte en este lunes a ti y a todo nuestro auditorio. Esperando que estén muy bien. Y bueno, con información súper importante del pronóstico del tiempo, ya que como tenemos la llegada de un frente frío, lo que es el número 49, vuelven las lluvias al estado de Baja California. Hay mucha inestabilidad que se quedó en la frontera norte del país prácticamente todo el fin de semana. Condición que continúa para este lunes. Y el frente frío número 48, a pesar de que debería de estar generando un descenso térmico, ya no. Como ya es primavera, solamente está favoreciendo inestabilidad en el noreste del país. Y altas presiones de centro a sur siguen quedando con mucho sol y mucho calor. Pero esto y más detalles se los doy al ratito. Muchas gracias. Y bueno, inició la Semana Santa y tradicionalmente se dice que son días de guardar. Pero estos no son solo de guardar, sino de guardarse y de forma obligatoria, de aislarnos. Vienen días cruciales, esenciales, para evitar una espiral de contagio. Es una responsabilidad mía, de usted, de todos. Sé fuerte, México. Quédate en casa. Lunes 6 de abril. En el mundo se reportan más de 1.2 millones de casos confirmados de COVID-19 en 208 países. El país con más contagios, Estados Unidos, encabeza la lista con más de 330 mil casos. En México, el número de muertes se elevó a 94, luego de que este fin de semana se sumaron 44 fallecimientos por el virus. La Secretaría de Salud informó que hay 2.143 casos confirmados, 5.209 casos sospechosos y 10.682 casos negativos. Es el día 14 de la fase 2 del coronavirus en México. Sé fuerte, México. Quédate en casa. Cinco de la mañana con 56 minutos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Arrancando esta semana, hoy en lunes, y ya lo sabe, a través de redes sociales, lo invitamos todos los días a participar en nuestras preguntas. El viernes le preguntamos, ¿cuál cree que sea el daño colateral más importante que cause la pandemia del COVID-19? Esto nos dijeron los mexicanos. Robos y saqueos, el 16%. Violencia intrafamiliar, el 4%. Y pérdida de empleos, el 80%. Hoy, nuevamente, a través de Arroba Imagen Sea, síganos, comuníquese con nosotros, participe, dígame. ¿Considera que el plan presentado ayer por el presidente de México sea suficiente para frenar la crisis económica generada por el COVID-19? Sí o no. Díganos, ¿por qué opina de esa manera utilizando el hashtag SeFuerteMéxico? Abre los ojos y, por supuesto, quédate en casa. Hacemos una pausa y arrancamos con toda la información 557. En medio de esta etapa de aislamiento por el COVID-19, cada estado toma las medidas necesarias para crear conciencia en la población y que eviten salir de casa. En Quintana Roo, con mariachi y con baile, policías explican las medidas de distancia y cuidados al ritmo del mariachi loco, pero con la letra modificada y adaptada a la situación actual. En humor mexicano siempre está y siempre sale a relucir en tiempos adversos. En las redes sociales circula este video en donde un joven con cubrebocas se sube a la combi del transporte público y ante lo que parece el robo nuestro de todos los días, vean nada más lo que sucede. A ver, si gente, saquen las manos, saquen las manos, ya se las saben. Usted es chofer al primer camino donde se lo traga la chingada. Está dura la vida, más por otra cosa. Vaya, guapa, chofer. Y bueno, precisamente y lamentablemente este asalto no se quedó en una broma más adelante. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos ratas despojan de su motocicleta a un joven en la colonia Sinantel, en la alcaldía de Iztapalapa. Los delincuentes llegan por detrás, uno de ellos le apunta con una pistola y forcejean por algunos segundos. Incluso le da un cachazo en el casco para obligarlo a descender. Ratas infelices. En la ciudad de la furia no descansa. Al filo de la medianoche, dos sujetos que intentaban escapar de la policía chocaron en contra de un automóvil al pasarse la luz roja del semáforo sobre Eje 5 Sur, en la colonia Narvarte, en la alcaldía de Benito Juárez. Tras el impacto con el vehículo particular, la camioneta de la policía también embisteó la motocicleta, lo que provocó que ambos hombres salieran disparados. Ambos fueron llevados al Hospital General de Joco en calidad de detenidos. Mientras tanto, en calles de la colonia Benito Juárez, en la alcaldía de Gustavo Amadero, la noche de este domingo, un joven fue asesinado de varios impactos de bala. De acuerdo con testigos, un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó cuando la víctima llegaba a su domicilio. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. Y las cifras distan mucho de la realidad. Marzo terminó siendo el mes más violento de este año y abril se perfila por el mismo camino. Este domingo, en Reynosa, en Tamaulipas, un comando armado ejecutó a siete personas que se encontraban en un depósito de cerveza, a pesar de que a 500 metros de ahí se encuentra la octava zona militar. Los siete cuerpos presentaban el tiro de gracia. Los agresores lograron escapar en un vehículo color gris. Y bueno, pasamos de la violencia al coronavirus. Este sábado 4 murió de COVID-19 el agente Efraín Santillán, adscrito al sector Nápoles en la alcaldía de Benito Juárez. Era policía segundo y el pasado 14 de marzo le tocó cubrir el vive latino en el Foro Sol. Desde ese mismo día presentó síntomas del virus, además de vómito y diarrea. Estaba internado en el hospital del Issste, Zaragoza. Ayer su esposa informó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que había fallecido. Y mire, de verdad, estas historias son de las que nos parten el alma y nos parten el corazón. Ese Catepec, ese Estado de México. Y este fin de semana fue cremado Juan Eduardo, el pequeño de 14 años, que estuvo al pendiente de su mamá cuando contrajo COVID-19. De forma paradójica, el pasado viernes, mientras Adriana, quien es taxista, acudió al hospital por algunos malestares relacionados con el virus, su hijo Lalo se quedó en casa en donde lamentablemente perdió la vida tras electrocutarse luego de prender la bomba de la cisterna para sacar el agua que se había metido por la lluvia. Desde aquí les enviamos nuestras condolencias a la familia de Juan Eduardo, un adolescente valiente que cuidó por más de 20 días a su mami, a la que ayudaba con labores de la casa mientras ella peleaba con el COVID-19. Hay veces que nos cuesta trabajo entender al destino. Días saciagos y hay días en los que de verdad el destino se ensaña de forma inexplicable. Sobre la situación del COVID-19 en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno capitalino, informó que por el momento los reclusorios están libres de contagios. Los reclusorios explicó que se han incrementado las medidas de sana distancia, toma de temperatura, filtros y trabajos de sanitización en los 14 penales y 4 centros de adolescentes, así también como en el Torito. Este domingo decenas de meseros de la Ciudad de México y el Estado de México se manifestaron frente a Palacio Nacional para pedir apoyo del gobierno federal por la contingencia generada por el COVID-19 En el marco del informe de López Obrador, para reactivar la economía, los meseros solicitaron un préstamo de 8 mil pesos para pagar en dos años o de lo contrario amenazaron con instalar un plantón permanente en las puertas de Palacio Nacional. Y cambiando de este tema, este domingo fue vinculado a proceso Luis Alberto Enes, subdirector de operaciones de Pemex, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Luis Alberto Enes negoció durante la administración pasada la compra de 700 pipas, por las cuales autorizó el pago anticipado del 30% del valor de la operación, aproximadamente 27 millones de dólares. Pero, ¿qué cree? Pues los vehículos nunca los entregaron. ¡Qué raro! El presidente López Obrador anunció la devolución de los tiempos oficiales dedicados al Ejecutivo Federal. Mencionó que un gobierno que mantiene una comunicación con el pueblo no necesita de la propaganda y añadió que la industria de la radio y la televisión está pasando un mal momento, por lo que con la decisión ayudará a los concesionarios a mantener activo el sector. López Obrador enfatizó que tiene contacto directo con la población durante las giras por el país y también informa a diario en las conferencias mañaneras. Y bueno, la mezcla mexicana cerró el viernes una recuperación del 27.60% en reacción positiva tras el anuncio de un posible trato de Arabia Saudita y Rusia para reducir la producción diaria de petróleo. Así que, pues bueno, pero después del anuncio de ayer, ahí después le cuento cómo va a amanecer el dólar el día de hoy. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 4.24%. Hong Kong sube 2.21%. En Europa, Londres pierde 1.18%. París baja 1.75%. Frankfurt retrocede 0.47%. Madrid gana 0.11%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 21.052 puntos. El Nasdaq, 7.373 unidades. La bolsa mexicana, 33.075 puntos. Los billetes. El dólar, 24 pesos con 35 centavos a la compra y 25 pesos con 36 centavos a la venta. El euro, 25 pesos con 31 centavos a la compra y 27 pesos con 28 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 26.38 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 31.96 dólares por barril. La mezcla mexicana, 20.48 dólares por barril. Qué gustazo me da saludar los amigos de Imagen Noticias. Muy buenos días. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Espero que se estén cuidando en casita, que estén ahí haciendo actividades que a lo mejor no habían podido hacer. Hay que estar en casita ahorita para protegernos. Pero fíjense nada más porque también tienen que estar en casita. Como este calor está bastante intenso en el centro y en zonas del sur, de repente a eso del mediodía o por la tarde podríamos llegar a sentirnos mal, porque estamos hablando que los termómetros están por arriba de los 30 grados centígrados, entonces hay que tener cuidado. Ahora, vemos la frontera norte del país, que desde la semana pasada ha sido la nota. La frontera norte de repente no pasa nada, pero de repente llega con dos semanas de inestabilidad. Por ejemplo, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están cubiertos en nubes. Hay vientos que están extendidos en toda la parte noroeste, Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, incluyendo Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Estos vientos van de los 40 a los 60 kilómetros por hora y claramente se ve como una línea seca en toda la frontera norte y los límites del estado de Chihuahua y de Coahuila. Esas líneas secas favorecen el desarrollo de torbellinos y tolvaneras. Entonces, cuidado, por ahí anda el frente frío número 48, que no se está yendo, no está caminando, pero está dejando nubes y el número 49, que va a dejar inestabilidad en Baja California, Baja California principalmente de centro a sur, el pronóstico de algunos chubascos tarde-noche. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Cómo no? ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Alcanzamos las máximas de 17 grados centígrados en Tijuana. Y hay un pronóstico de lluvia, Sammy, ¿pero por qué? Pues miren, porque viene ahí una baja presión, pero además un nuevo frente frío. En Mexicali, 27 grados, está bien. Hermosillo Sonora, unos 30. En Chihuahua capital, por inestabilidad, por bajas presiones y por corriente en Chorro, hay lluvia el día de hoy, una máxima de 22 grados. Bajaron incluso las temperaturas. En donde se siente el calor es en Durango. Estamos hablando de 30 grados centígrados. Lo mismo en San Luis Potosí, la tierra de Estalba, Atatlán 28, Zacatecas 26, al igual que en Monterrey y Nuevo León, donde ayer se refrescó un poquito en lo que bajó un frente frío, pero de igual forma entre los 26 a los 30 grados centígrados vamos a promediar toda la semana. Y en La Paz, Baja California Sur, alcanzamos máximas solamente de 27 grados centígrados, con cielos mayormente nublados. El pronóstico de Chubasco, recuerde que está latente por allá en Baja California y de igual forma en la parte norte del estado de Chihuahua. Vamos a ver ahora en el centro del país. Bueno, capitalinos queridos que están haciendo home office, vamos a alcanzar 27 grados centígrados, la máxima mínimas de en promedio los 11, los 13. Los que no están haciendo home office y tienen que salir a trabajar, hay un pronóstico de lluvia tarde-noche. En Tampico, Tamaulipas, el calor está brutal. Las máximas marcan 29 grados, pero usted no se deje engañar. La sensación térmica está en 33, 34. Guadalajara, Jalisco, 32. Vallarta en los 30, igual que en Morelia, con mucho sol. Y Acapulco, Guerrero mantiene 31 grados centígrados, con cielos parcialmente nubladitos. En zonas del sur y sureste mexicano, Veracruz, Puerto Hermoso, Puerto Tropical, con mucho sol. Máximas de 30 grados, llueve. ¿En dónde? En Oaxaca y en Chiapas. Y esto desde el fin de semana se dio cuenta. Villarmos de Tabasco, al igual que en la Blanca Mérida, hablamos de 40 grados centígrados. 40 grados centígrados, la máxima y las mínimas, alrededor de los 27 a los 30. Hasta aquí el reporte. Vámonos del otro lado del estudio con mi querido Paco Sea. El viernes en su espacio noticioso, mi compañero Ciro Gómez Leiva, hizo un análisis del papel de los hospitales privados en México durante esta etapa del COVID-19, empezando por el mensaje del presidente a los hospitales privados. El presidente López Obrador agradeció el apoyo y solidaridad de los hospitales privados ante la crisis del coronavirus y pidió a quienes tengan seguro de gastos médicos y presenten síntomas de coronavirus, que si tienen que ir a un hospital y tienen seguro, vayan a hospitales privados para que los diagnostiquen y en su caso para que ahí los traten. Eso, entre otras cosas, ayudará a aligerar cargas de trabajo en hospitales públicos. Estamos, repito, contando con la solidaridad de muchos empresarios. Ayer hice un llamado de que se le dé preferencia aún en hospitales donde se paga, aún en hospitales donde pueden asistir los que tienen un seguro que se le dé preferencia a los adultos mayores del sector privado. Y bueno, y es que de acuerdo con especialistas, en los momentos agudos de la crisis de coronavirus que pueden venir unas semanas, unas 3.500 personas infectadas se atenderían en hospitales privados. De esas 3.500 personas, unas 2.400 irían a camas de piso general y poco más de 1.000 necesitarían camas de terapia intensiva. Si se hace el cálculo de cuántos días estarían esas personas en hospitales privados, que puede ir de 8 a 12 días, si se sacan los costos por pacientes en cama general o en terapia intensiva, ahí está el total de lo que costaría, casi 1.000 millones de pesos. 998 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. ¿Quién los pagaría? ¿Quién pagaría esa atención médica en hospitales privados? Pues pagarían esencialmente las compañías seguros. Habrá algunas pocas personas que no tengan seguro y va en un hospital privado. La atención de esas 3.500 personas, que podrían ir a hospitales privados, no le costaría al gobierno. Serían 998 millones, 1.000 millones de pesos de ahorro. Por eso resulta esencial, crucial, que los hospitales privados sigan brindando puntual servicio a las personas afectadas. Y vamos a salir adelante. Eso en México. En Estados Unidos, Donald Trump hizo este anuncio. Hoy puedo tan orgullamente anunciar que los hospitales y los proveedores tratan pacientes de coronavirus no insurados serán reimbursados por el gobierno federal usando fondos del paciente económico que el Congreso pasó el año pasado. Esto debería aliviar cualquier preocupación que los americanos no insurados pueden tener en buscar el tratamiento de coronavirus. Sobre la situación de los hospitales en Estados Unidos, interesante esto que publicó el New York Times. Dice que el virus ha dejado a muchos hospitales privados con dificultades financieras. La mayoría suspendió sus líneas de negocios, más rentables, cirugías, consultas, etc., cancelando procedimientos que no son considerados esenciales frente a la pandemia. Algunos han estado invirtiendo mucho para prepararse para atender a los pacientes con coronavirus y han estado pagando tarifas superiores a las del mercado desde cubrebocas, respiradores, que hoy están más caros de lo que costaría en una situación normal. Algunos hospitales allá en Estados Unidos, incluso las cadenas más grandes con balances sólidos, han comenzado a despedir a su personal. ¿Y qué está pasando en el mundo? Le cuento que un total de 62 mil 784 personas han muerto a causa del COVID-19 en todo el mundo, mientras que el número de infecciones aumentó a 1 millón 133 mil 758. Así lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. La pandemia se ha extendido a 208 países y áreas, siendo Estados Unidos la nación más afectada seguida de España. Mire, ya se lo adelantamos. El primer ministro británico, Boris Johnson, ingresó este domingo en un hospital para someterse a exámenes 10 días después de haber dado positivo por coronavirus. Y es que el mandatario continúa presentando síntomas del virus. Sin embargo, el ministro de Salud, Matt Hancock, dijo que Johnson está bien y ha seguido llevando el timón del país desde su aislamiento. Por su parte, el primer ministro llamó a luchar contra la pandemia. Pero en esta lucha no podemos dudar de que todos y cada uno de nosotros estamos enlistados directamente, todos y cada uno de nosotros estamos obligados a unirnos para detener la propagación de esta enfermedad, para proteger nuestro Reino Unido, Nacional, Servicio de Salud y para salvar muchas miles de vidas. Y sé que como lo han hecho en el pasado, muchas veces la gente de este país se enfrentará a ese desafío y lo superaremos más fuerte que nunca. Y justo en este país, en una inusual aparición televisada, la reina Isabel II de Inglaterra envió un mensaje en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus. Y es que esta ha sido solo la quinta ocasión en que la reina ha dado un discurso como este en sus 68 años de reinado. En él, la monarca envió un mensaje de unión y agradeció a los ciudadanos por seguir las medidas que se han tomado para disminuir la propagación del virus. y dijo que todos tenían que ponerse a reflexionar cómo querían ser vistos después de esta pandemia. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que se quedan en casa, ayudando así a proteger a las familias vulnerables y evitar el dolor que ya sienten los que han perdido a sus seres queridos. Juntos estamos abordando esta enfermedad y quiero tranquilizarlos ustedes que si permanecemos unidos y decididos lo superaremos. Espero que en los próximos años todos puedan estar orgullosos de cómo respondieron a este desafío. ¿Y cómo amanece el mundo? Este lunes 6 de abril a nivel mundial se reportan más de 1.2 millones de casos confirmados de COVID-19 en 208 países. Vamos a empezar por América. Estados Unidos uno de los más dañados 330.000. Canadá 14.426. México 2.143. Brasil es otro de los afectados 11.130. Chile 4.471. Colombia 1.485. Argentina 1.554. Perú 2.281. Ecuador uno de los más graves 3.646. 454 en Costa Rica y 1.1988 en Panamá. ¿Qué está pasando en Asia? Le cuento que son 81.708 contagios. Irán 58.226. Corea del Sur 10.284. Y Japón 3.743. ¿Qué está pasando en Europa? Le parece si continuamos de este lado del planeta. Bueno pues le cuento que Italia tiene 128.948. Seguido de España uno de los más afectados 130.759. Países bajos 17.000. Con 953. Alemania 100.000. Suiza 21.100. Francia 90.869. Mientras que Reino Unido 48.407. Y en África se reportan 1.585 casos en Sudáfrica. 1.173 en Egipto. 1.320 en Argelia. 997 en Marruecos. 574 en Túnez. Y 222 en Senegal. Finalmente ¿Qué está pasando en Oceanía? Ya son 5.687 contagios en Australia. 1.039 en Nueva Zelanda. Y 82 en Guam. Así el mundo en este inicio de Semana Santa. Y vamos ahora a las noticias deportivas con Roberto López Olvera. A través de redes sociales mucha gente me ha dicho que el estar representando las cifras del coronavirus les parece un ejercicio que no lleva a ningún lugar. A mí me parece que lo tenemos que tener informado. Usted tiene que estar perfectamente consciente del avance de esta pandemia. También para estar consciente de lo peligroso que puede llegar a ser. Y de que tome las medidas necesarias y suficientes. Le doy las cifras del coronavirus en México. El viernes terminamos el programa con 1.510 casos comprobados de COVID-19. Pasó el fin de semana y hoy de acuerdo con datos oficiales, los datos reportados por Salud, hay 2.143 casos. Entre el viernes, sábado y domingo se sumaron 633 casos. La tasa de letalidad en nuestro país se encuentra en este momento en el 4.3%, más o menos 4.3%, comparada con una tasa de letalidad global del 5.1%. Esta tasa también está creciendo, hay que tener un ojo puesto en esta tasa y sobre todo ver que estemos abajo de la tasa global de letalidad. Estamos hablando, como le digo, de 5.209 casos que todavía se consideran como sospechosos y 10.682 que han resultado negativos. Este fin de semana se sumaron 44 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes es de 94 en total. Nos mantenemos en la fase 2 de la contingencia sanitaria. Dice el subsecretario Hugo López-Gatell que estaremos hablando de dos semanas, dos semanas y media para estar ya en la fase 3, la fase más preocupante. El 58% de los casos positivos corresponde a hombres y el 42% a mujeres. Esta cifra ha sido una constante desde que empezó esta crisis en nuestro país. Del total de los casos confirmados, 76% se han atendido de manera ambulatoria, 24% han requerido hospitalización. Esta es otra cifra que tenemos que tener muy en cuenta. Empezamos hace dos semanas en el 10% de hospitalización. Ya vamos en el 24%, un crecimiento del 14%. De hecho, la semana pasada estábamos cerrando entre el 17 y 18%. Esta cifra hay que tenerla de verdad muy clara. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los días más difíciles están por venir y anunció que está por llegar equipamiento médico. Vamos a tener al inicio de la siguiente semana un cargamento muy grande de equipos de protección personal. En este momento hay una misión en China donde se hizo una compra de equipos de protección personal, guantes, caretas, goggles, batas, etcétera, que fueron muy cuidadosamente seleccionadas por un grupo técnico. Desde hace dos semanas se está evaluando todos los equipos que se van a comprar. Finalmente se logró la compra, el avión se fue ayer sábado, regresará el lunes con uno de los cargamentos más grandes que nos permitirá cubrir prácticamente toda la necesidad de equipos. La probabilidad, el riesgo, el peligro de contraer la enfermedad todavía es relativamente baja. Les recuerdo, lo que estamos haciendo ahorita va a tener un efecto en algunas semanas próximas donde vamos a tener la fase 3, porque lo que hagamos hoy quedándonos en nuestra casa, quedándonos en nuestra casa, saliendo lo mínimo indispensable, lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3 que viene en un par de semanas aproximadamente. Ayer el presidente López Obrador ofreció desde Palacio Nacional su informe trimestral de actividades. El mensaje se centró en el plan para reactivar la economía ante la contingencia por el coronavirus, el cual está basado en una inversión pública, empleo y austeridad. Son cinco las principales medidas. Creación de más de dos millones de puestos de trabajo en nueve meses. Que no se detengan las obras en el aeropuerto de Santa Lucía ni en la refinería de Dos Bocas. Reducción de sueldos de los altos funcionarios públicos y la eliminación de guinaldos desde subdirectores hasta el presidente. No aumentar impuestos ni crear nuevos y devolver el IVA con prontitud a contribuyentes como lo han solicitado los empresarios. Lo dijo así. A pesar de las adversidades, no se detendrá la transformación de México. Y son mucho más los ciudadanos que buscan el cambio verdadero que quienes apuestan al retroceso. Esta crisis es pasajera, transitoria. Pronto regresará la normalidad. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y su grandeza. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del presidente de la República. El presidente de la República ayer en Palacio Nacional estuvo solo. Y me parece que así lo percibimos al día de hoy. Al presidente solo. Total y absolutamente solo. Gritó viva México, no hubo nadie que le respondiera. Estaba solo. Le rindió honores a la bandera y los únicos que estaban eran nada más la escolta del ejército mexicano. Bueno, estaba solo. Al presidente López Obrador se le ve ya como Andrés Manuel en el país de las maravillas. Pero le digo algo. La realidad se comió al conejo, a Sheshire el gato que se ríe, al sombrerero y se comió a todos los demás personajes. Hoy en día la reina roja, esa reina mala, es la realidad que lo está alcanzando todos los días. Yo quiero analizar con usted estas medidas. A ver, la creación de más de dos millones de puestos de trabajo en nueve meses. Me parece una idea extraordinaria. Me parece extraordinario el que se pueda, por supuesto, analizar y crear estos dos millones de empleos. Pero si no va a haber empresarios que los puedan ofrecer y que los puedan crear, difícilmente van a poder crear esos dos millones de empleos. Porque eso es exactamente lo que se está pidiendo. Para que haya empleados, tiene que haber empleadores. Y los empleadores tienen que salvaguardar sus fábricas, tienen que salvaguardar sus restaurantes, tienen que salvaguardar las empresas, tienen las fábricas, los servicios, las líneas aéreas, los hoteles. Si no hay también, por supuesto, empresarios que tengan empresas, pues no va a haber de ninguna forma empleados. Por otro lado, que no se detengan las obras en el aeropuerto de Santa Lucía ni en la refinería de Dos Bocas. Bueno, está bien, es parte de su proyecto. Si hay el dinero suficiente, adelante. Más adelante, cuando pase esta contingencia, yo tengo un reportaje muy bueno, porque me fui precisamente a meter ahí, a Santa Lucía, a ver exactamente qué es lo que estaba pasando. El proyecto es bueno. Ya se lo voy a explicar punto por punto, porque estuve ahí 12 horas para podérselo explicar y para que no me contaran. Y también estuve en Texcoco para ver las cosas. Precisamente, miren, primero, dos millones de empleos en nueve meses. Pues si no hay empresarios que den los empleos, no veo cómo lo pueda hacer. No paran ni Santa Lucía ni Dos Bocas. Está bien, es parte de su proyecto. Si hay dinero para las dos cosas, no hay ningún problema. Reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos y la eliminación de los aguinaldos. A ver, esto es un asunto que corresponde no a una idea, ocurrencia o punto de vista del presidente. Esto corresponde simple y sencillamente a una modificación a la ley general, a la ley federal del trabajo. Si no se modifica la ley federal del trabajo, esto es un derecho que está en la Constitución y que está en la ley federal del trabajo, por lo cual, aunque el presidente lo diga, no se va a poder eliminar esa parte de los sueldos ni tampoco los aguinaldos. Ni se crean ni se aumentan impuestos. Bueno, eso es algo que dijo desde hace mucho tiempo. Devolver el IVA con prontitud a contribuyentes como lo han solicitado los empresarios. Este sería el quinto punto. Pero ojalá que esto fuera suficiente. Me parece que no todos los empresarios tienen un IVA pendiente de devolución. Me parece desde mi punto de vista y lo digo respetuoso porque no es un momento de confrontación. Es un momento de estar unidos y es un momento sí de mostrar la gloria de México, pero creo que es un momento también de que todos nos unamos para sacar este tren y este barco adelante. Desgraciadamente, en tres semanas nos vamos a dar cuenta de la magnitud de esta pandemia y creo que el propio presidente se va a asustar porque va mucho más allá de lo que me parece. Le han platicado, le han dicho sus asesores, que deben de ser muy pocos, porque ayer vi un presidente solo, que creo que está solo, tomando decisiones solo y está Andrés en el país de las maravillas. Y lo digo de verdad con mucho respeto y lo digo con ánimo de que podamos construir juntos, de que ojalá pueda evaluar la situación. Ayer mucha gente se esperaba otra cosa, una especie de volver a echar a andar el país, un golpe de timón. Ese golpe de timón no llegó y hay gente que está preocupada. Se lo digo de verdad, se lo digo de forma conciliadora, se lo digo de forma respetuosa, presidente. Ayer dejó usted a mucha gente preocupada, que se construya el aeropuerto, está bien, la refinería de Dos Bocas, aunque el precio del petróleo está por los suelos, está bien. Si eso es parte fundamental de su proyecto y que no haya corrupción, caray, nadie quiere a las ratas del pasado. Yo estoy de acuerdo con usted, pero creo que tenemos que construir ya no con las ratas del pasado, sino con los despojos que tenemos en el presente, porque son bastante, bastante endebles. Se lo digo con respeto y se lo digo a nombre de muchos, muchos, muchos mexicanos. Tras el mensaje del presidente, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de un comunicado, consideró que la respuesta a la gran crisis que enfrentamos es incompleta. Sentenció que en este momento posponer decisiones es una mala opción, que cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas. El organismo manifestó su respaldo al presidente, aunque dijo que es tiempo de trabajar juntos, de estar unidos y de ser responsables. Mientras en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles activó el protocolo de detención para mujeres víctimas de la violencia de género durante este periodo de cuarentena. Lamentó que la medida de quedarse en casa puede ocasionar violencia en el hogar. El mandatario sentenció que pese a que la contingencia los mantiene muy ocupados, siempre habrá tiempo de combatir a la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó avances sobre las investigaciones de las 42 personas que resultaron contagiadas de coronavirus en el Hospital General de Monclova, en Coahuila. Detalló que el conductor de un tráiler, quien llegó a urgencias el 17 de marzo, fue la fuente de contagio que propició el brote. Zoé Robledo informó que por lo pronto el director del hospital fue separado del cargo hasta que concluyan las investigaciones sobre el manejo de los casos. El gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, realizó un recorrido de supervisión por el nuevo Hospital General de Culiacán, en donde actualmente se construye una unidad de diagnóstico, atención y cuidados intensivos exclusivamente para pacientes con COVID-19 en estado crítico. Este hospital será operado por el ejército y estará equipado con 20 camas con sus respectivos monitores y ventiladores respiratorios. Mire, y a este hombre siempre le gustó fingir y le gustó ponerse en la línea de gol y hacerle así al perro y hacer como que levantaba la pata y las cosas así. No es lo mismo que gobernar, es la realidad, no se puede hacer así y gobernar, eso es una payasada. Fingir, pues, en ese momento no era una cuestión de vida o muerte, sino era de ódiame más o de un penalti o de lo que usted quiera. Pero bueno, el sábado el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, publicó un spot en el que dio a conocer las acciones que está tomando ante la emergencia sanitaria, entre ellas el hospital portátil en el que aparece. Pero resulta que el hospital solamente fue para el relumbrón, para el video y fue desmontado, fue un simulacro y solo se utilizaría en caso de requerirse. En estos momentos, pues, este hospital ni sus luces ni siquiera para estar preparados. No sé, digo, en Hidalgo dejaron el hospital o dejaron todo el tiempo ahí, este entonces nada más, en caso de que ya se presente un asunto, se van a poner a levantarlo rápido, ¿cómo estará el asunto? De verdad que hay cosas que uno no entiende y gobernar es muy, muy distinto a dar pases, a meter goles y hacerle al payaso. ¡Qué buen ritmo de los tucanes de Tijuana! De mis bandas favoritas, por supuesto. Ahora, fíjense nada más, ¿qué pasa aquí en territorio nacional? Atención, Sammy, el calor va a continuar. Chicos, claro, ¿por qué, Sammy? ¿Por qué es primavera? Así, pero también los frentes fríos porque todavía no se acaba la temporada de sistemas frontales. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que sucede. Corriente en chorro, cruzando del Pacífico nororiental a Baja California, sur y centro, pasando por Sonora, norte de Sinaloa, el estado de Chihuahua, llegando así hasta Coahuila. Frente frío número 48 con características de semiestacionario, es decir, no se está moviendo en la costa del Golfo de México para Tamaulipas. Por ahí tenemos inestabilidad con lluvia. Y vientos extendidos ahora sí que en todo el norte del país. Baja California norte, donde además muy al norte tenemos celdas de tormentas, se extiende nubosidad en el centro y sur, manteniendo cielos totalmente cubiertos. De igual forma en el estado de Sonora, en Chihuahua, los vientos van de 40 a 60 kilómetros por hora. También se extienden en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, en la meseta central incluso. Y hacia la parte noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con línea seca, esto favorece, una línea seca favorece que las rachas, como se intensifican a los 60, casi 70, puedan generar torbellinos o tolvaneras. Las altas presiones, esto no es una A de Avengers, no, es una A de altas presiones. Cielos despejados en la península de Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche. Mucho sol por allá. En donde llueve, Sammy, entonces, en Chiapas y en Oaxaca. Y en todo el Valle de México continuaríamos con cielos parcialmente nublados y con un temporal de lluvia de forma muy ligera o aislada. Esto en la tarde-noche. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos del alma, Sammy, ¿va a llover el día de hoy? Sí, tarde-noche, lo estamos hablando justamente. A partir de las 4 de la tarde es cuando incrementamos este potencial de lluvia. Las máximas se quedan en 27 grados y las mínimas en 13. El día de mañana recuperamos condiciones de cielo, es decir, baja el temporal lluvioso. Mínimas de 13 también se mantienen para el miércoles, con máximas alrededor de los 28 grados centígrados. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi querido Roberto López Olvera. 6 de la mañana, ya con 54 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros amaneciendo este inicio de Semana Santa. ¿En dónde creen? En mi pueblo querido y adorado. Miren, casi no se alcanza a ver porque pues obviamente con este nuevo horario se tarda más en aclarar la mañana. Pero estamos en San Luis Potosí, así es, un estado que cuenta con exuberante biodiversidad y reservas ecológicas ideales para el ecoturismo. Recuerde que en estos momentos que se encuentra en su casa, envíenos una fotografía de cómo la está pasando. ¿Qué dices, amigo? No sé qué me dijo Paco. ¿Ustedes escucharon? Sí somos bien mochitos y qué tiene. ¿Qué tiene? Saludos a mi gente en San Luis, tan hermosa y tan preciosa. Y bueno, vamos a ver también amaneceres de mi querido auditorio. Ahí está Víctor Manuel, nos envía esta fotografía y dice, atardecer en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. Muchas gracias y se ve un cielo tan bonito. Gracias por compartirlo, Víctor. Y por tomarte la molestia de subirla a las redes sociales para que lo podamos ver en todo México. Ahí se ve mi amigo fiel atrás, qué lindo. Vamos a ver otra fotografía. Este es de Annie Towers Ledesma y nos dice, buenos días desde Coyoacán, rostro boca arriba haciendo home office. Muy bien, sí, porque ahorita hay que quedarnos en casa. Los que tengan la posibilidad de hacer home office, es una maravilla. Aprovechelo y desde ahí trabaje. Vamos a cooperar todos en este tema para evitar que la pandemia siga. Y vamos a ver el último, que es de Mauricio Morán. Y dice, amanecer en Celaya, Guanajuato. Muchísimas gracias, Mau. Saludos a Celaya. Ahí lo tienen, una bella imagen del cielo celayense, allá en Guanajuato. A través de sus redes sociales suban una fotografía y nos etiquetan como arroba imagen sea. Y gracias, gracias a todos los médicos, enfermeras, técnicos, personal de salud, intendencia y administrativos de clínica y los hospitales por su labor en estos momentos. Lamentablemente hay gente sin escrúpulos. Les platico esta historia. Sandra es enfermera y a través de sus redes compartió que fue agredida por dos niños entre 10 y 12 años. Esto, bueno, los salventes le aventaron jugo, refresco y café y le dijeron de grosería, señalando que no se les acercara porque tenía COVID. Así, hágame el favor. Sandra les reclamó y la mamá de estos pequeños la agredió golpeándola y fracturándole los dedos. Que no, pues, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el respeto? Y, por supuesto, hay que hablar con los hijos. No pueden tener ese miedo y vivir con esa forma tan violenta de actuar contra otras personas. Y mucho menos si son personas que están haciendo todo por ayudarnos y dejan la vida. Se juegan la vida por salvarnos la vida de nosotros. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. Hay más informaciones en Imagen Noticias. Bueno, y en Quintana Roo hacen uso de la tecnología para pedirle a la gente que permanezca en sus casas. Así como observa en el video, con drones la Secretaría de Seguridad Pública del Estado anuncia el cierre de calles que dan a la playa, además de reiterarle a las personas que no salgan de sus hogares a través de un cartel con un hashtag Quédate en Casa. Sin ser despectivo, pero de verdad que hay gente tonta y estúpida que se cree inmune al COVID-19. Miren nada más como en plena cuarentena, jóvenes y adultos están de fiesta en el barrio Bravo de Tepito, violando claramente todas las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Por eso estamos como estamos. De verdad que no son vacaciones. El virus ya ha matado a más de 60 mil personas en todo el mundo. Esto es real. Esto no es un juego. Pero bueno, ustedes sigan en la fiesta, en el desmayes. Échale. Ya después cuando anden en el hospital van a decir, bueno, vean nada más eso. Les importa un bledo, pero no solo son ellas. Las autoridades en dónde están. ¿Dónde está el jefe delegacional en Cuauhtémoc? ¿Dónde está la jefa de gobierno? ¿Dónde están las autoridades de verdad para poner orden en esto? ¿Les vale? Vean nada más. ¡Ay, Dios! Aquí le hemos presentado las medidas fuera de lo común que se llevan a cabo en algunos países por el coronavirus. En Nepal, la policía utiliza unas pinzas de distanciamiento para detener a las personas que desafían la cuarentena y llevarlos a la comisaría, en donde son arrestados por dos horas. Este dispositivo se utiliza normalmente para retirar cadáveres fuera del agua. Pero vean cómo lo utilizan precisamente para esto. Fuera, por ahí. Y como se lo he dicho, aquí tenemos la información que está comprobada y tenemos la obligación de dársela también para que usted vea más o menos cómo va el avance y para que tenga cuidado. No tenga miedo, para que tenga cuidado. Aquí en Imagen, en Grupo Imagen, lo vamos a llevar de la mano durante todo este proceso. Le vamos a dar los datos, le vamos a dar las recomendaciones que debe desegir, le vamos a dar también información confirmada. No, no, no entrevistas con políticos, entrevistas simples y sencillamente con expertos, con doctores, con eminencias de la materia, con personas que están en otros países y que están viviendo una experiencia que quizá pueda ser distinta o que quizá en algún momento nos va a alcanzar. Sé fuerte en México, quédate en casa si es que puedes, si no, hay que tener todas las precauciones, el lavado obsesivo de manos, la sana distancia, evidentemente también el uso de gel al 70% de alcohol. Pero aquí lo vamos a llevar de la mano, no lo vamos a dejar solo, pero también es nuestra obligación darle por supuesto los datos. El viernes terminamos este programa con 1.510 casos confirmados de COVID-19, esto según la Secretaría de Salud. Pasó el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Según los últimos datos reportados, 2.143 casos de COVID-19. Entre viernes, sábado y domingo, 633 casos, más de 200 casos diarios. La tasa de letalidad en nuestro país también subió, subió de forma importante, 4.3%, comparado con el 5.1% de la tasa de letalidad global. Este es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener comprobado. Este número lo debemos de ir bajando, lo debemos de ir bajando por supuesto para no igualar a otros países que han tenido problemas muy importantes. Todavía tenemos 5.209 casos sospechosos y 10.682 que han resultado negativos. Este fin de semana, desgraciadamente, 44 fallecimientos por el virus, ya son 94 muertes en total. Nos mantenemos en la fase 2 de la contingencia sanitaria. Este número no se ha movido, por supuesto, en ningún momento. 58% de los casos se han detectado en hombres, 42% de los casos se ha detectado en mujeres. Este se ha mantenido estable durante casi toda la pandemia. Del total de los confirmados, y aquí también es otro dato que tenemos que tener, ojo, 76% se han atendido de manera ambulatoria. Este dato ha subido de forma muy importante. Empezamos hace dos semanas en el 10%. La semana pasada terminábamos entre el 16 y 17% y hoy, lunes, amanecemos con el 24% que ha requerido hospitalización. Es el dato que tenemos que tomar en cuenta y es el que está subiendo más. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los días más difíciles están por venir y que está por llegar equipamiento médico. Vamos a tener al inicio de la siguiente semana un cargamento muy grande de equipos de protección personal. En este momento hay una misión en China donde se hizo una compra de equipos de protección personal, guantes, caretas, gogles, batas, etcétera, que fueron muy cuidadosamente seleccionadas por un grupo técnico, desde hace dos semanas se está evaluando todos los equipos que se van a comprar. Finalmente se logró la compra, el avión se fue ayer sábado, regresará el lunes con uno de los cargamentos más grandes que nos permitirá cubrir prácticamente toda la necesidad de equipos. La probabilidad, el riesgo, el peligro de contraer la enfermedad todavía es relativamente baja. Les recuerdo, lo que estamos haciendo ahorita va a tener un efecto en algunas semanas próximas donde vamos a tener la fase 3, porque lo que hagamos hoy, quedándonos en nuestra casa, quedándonos en nuestra casa, saliendo lo mínimo, indispensable, lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3, que viene en un par de semanas, aproximadamente. Ya es tiempo de ir a las calles de la Ciudad de México. Allí está mi compañero Efraín Arguelles. Querido Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, amigos del auditorio, buenos días. Esta mañana estamos realizando un recorrido por el interior del sistema de transporte colectivo Metro. Y realmente lo encontramos, Paco, como pocas veces lo he observado, durante muchos años ha bajado el número de usuarios en el sistema de transporte colectivo Metro. Como podemos observar los pasillos, hay algunas personas que están caminando, pero nos señalan a las autoridades que ha disminuido hasta en un 70% el número de personas que se traslada en toda la red del sistema de transporte colectivo Metro. En este momento vamos exactamente hacia los andenes, Paco, y quiero aprovechar para informarle a nuestro amable auditorio que en el caso de las taquillas del sistema de transporte colectivo Metro, en el caso de aquellas personas que decidan llegar a comprar el boleto para ingresar. Muchas de estas taquillas simplemente están cerradas, tienen diferentes horarios escalonados. Las taquillas principalmente abren la taquilla de 1 de la tarde a 6.30, de 1 a 6.30 y posteriormente la cierran. Todo esto como una medida de precaución para invitar al auditorio y para invitar a los usuarios a comprar los boletos sumamente en este horario de taquilla. Abren, reiteramos, a la 1 de la tarde y cierran a las 6.30 como medida de precaución, porque también están mandando a todo el personal que trabaja para el sistema de transporte colectivo Metro, mayores de 60 años o personas, mujeres que estén embarazadas, las están regresando a su casa como una medida, como parte de la atención por parte de las autoridades. Es el panorama, es la información a esta hora. Estamos aquí en el Metro Ermita, ubicado sobre Calzada de Tlalpa, Paco, y realmente notamos una disminución en el número de usuarios. Hasta el 70% ha disminuido, Paco, en las últimas semanas, todo esto relacionado por el coronavirus COVID-19. Pues querido Efren, sin duda hay una reducción dramática, eso me parece claro, pero tampoco es que digas que va vacío y que van con mucha distancia. Ahora que se estaban subiendo aquí en estos vagones, veíamos en este convoy que había gente sentada una junto a la otra, y pues eso también sin duda significa un peligro. Lo hemos dicho hasta el cansancio y yo lo entiendo y soy muy empático con las personas que no pueden parar. Y nos has presentado, por ejemplo, un hombre responsable de un puesto de tacos que nos decía que si no vende su familia no come, lo mismo con una señora que vende tamales. Y esa es la realidad de un país en donde tenemos dos realidades, valga la redundancia, los que se pueden quedar en casa porque a lo mejor tienen un sueldo fijo, porque tienen una posición económica desahogada, y aquellos que no lo pueden hacer porque viven al día y porque el coronavirus les da miedo, claro, pero no comer les da más. Entonces esa es la dualidad y esos son los dos Méxicos que desgraciadamente tienen que convivir y que no sabes hacia dónde tienes que inclinar el fiel de la balanza. Es de verdad algo terrible, es una disyuntiva terrible. Así es mi querido Paco, muchas veces la necesidad obliga a las personas a salir de casa, pero hay que hacerlo con responsabilidad guardando la sana distancia, evitando a otras personas. En este caso que el sistema de transporte colectivo metro no va tan saturado, lo mejor para usted que sale de casa en los próximos minutos y empieza a utilizarlo, es guardar esta sana distancia para evitar los contagios de coronavirus COVID-19. Es importante tomar en cuenta que las taquillas están cerradas, abren de 1 de la tarde a 6.30 como parte de las medidas que está tomando el sistema de transporte colectivo metro. La mejor recomendación sin duda es quedarse en casa, quedarse resguardado, pero si se ve obligado a salir por cuestiones de necesidad, principalmente económicas, o por visitar a algún familiar, lo mejor es que lo haga con mucha distancia y tomar las medidas Paco, porque del no hacerlo, esto podría prolongarse por mucho tiempo. Oye, Efren, las taquillas electrónicas sí están abiertas, ¿no? Las taquillas electrónicas están abiertas, lo mejor es llegar a los horarios que están abiertas las taquillas, comprar los boletos o recargar estas tarjetas, porque de no hacerlo, van a llegar y encontrarán las taquillas cerradas y no van a poder ingresar Paco. Muy bien, gracias Efren, buenos días. Fuerte abrazo, seguimos trabajando, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a la información internacional con Quique Villanueva. Quique, adelante. Gracias Paco, les cuento que en Australia también se está dando una colaboración importante entre la iniciativa privada y el gobierno para hacer frente a esta pandemia, y es que la crisis lo amerita en España. El llamado de los hospitales privados a las autoridades es que urgen medidas fiscales y de apoyo financiero. En Australia, los 657 hospitales privados alcanzaron un acuerdo con el gobierno para enfrentar juntos la epidemia de coronavirus COVID-19 en beneficio de la población de ese país. El acuerdo establece que 105 mil médicos, enfermeras, camilleros y personal sanitario altamente capacitado serán transferidos de manera temporal al sistema público de salud ante la emergencia por el coronavirus. El gobierno de Australia asumirá la mitad del costo, es decir, 1.300 millones de dólares australianos, a fin de integrar parte del personal y del sistema hospitalario particular con el sistema público de salud y enfrentar la fase más aguda de la pandemia, dijo el ministro de Salud Greg Hunt. Los nosocomios particulares también accedieron, de ser necesario, a proporcionar al sector público parte de sus equipos de protección personal y ventiladores bajo el mismo esquema de contraprestación. También se establece que los hospitales particulares en Australia podrán brindar alojamiento para casos de cuarentena y aislamiento donde se implementen procedimientos de seguridad. En tanto, en España, la Alianza de Sanidad Privada Española demandó al gobierno de ese país medidas urgentes para el sector, en especial apoyo financiero y medidas fiscales para sortear la crisis en el sistema de salud a causa de la epidemia de coronavirus. Los hospitales privados ibéricos solicitaron al gobierno un esquema de contraprestación del 75% que cubre el desgaste que ha sufrido el sector ante la crisis sanitaria. Demandaron la exención de las cuotas al sector privado de salud en los rubros de seguridad social durante el tiempo que dure el estado de alarma, así como la postergación del pago de impuestos. Ello permitiría a los hospitales privados españoles acceder a líneas de crédito por parte de los bancos avaladas por el estado para afrontar pagos que exigen los proveedores sanitarios que han elevado el precio de sus productos por la epidemia de coronavirus. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. Y mire, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus compatriotas que se preparen para una fuerte alza de muertes por el COVID-19 en los próximos días. Esto mientras el país se enfrenta a lo que calificó como las dos semanas más duras de la pandemia. Además, pidió a los ciudadanos tener fe y rechazó las críticas de que el gobierno federal no haya hecho lo suficiente para dotar a los estados de los ventiladores que muchos pacientes en estado crítico necesitan para sobrevivir. Con la fe de nuestras familias y el espíritu de nuestro pueblo y la gracia de nuestro Dios, resistiremos. Vamos a vencer, prevaleceremos, hemos aprendido mucho, seremos más fuertes que nunca. Por su parte, el director de Salud Pública de Estados Unidos confirmó que debido a la cantidad de muertes ocasionadas por el coronavirus, esta será la semana más dura, la semana más triste en la que la vida de la mayoría de los estadounidenses se verá afectada. En entrevista para Fox News, Joram Adams dijo que parte de la población norteamericana tiene órdenes de quedarse en casa y las autoridades aseveran que hay indicios de que la población está acatando las instrucciones sobre el distanciamiento social. Estamos viendo estos próximos 30 días como una oportunidad para que todo el país comprenda realmente si hacemos las cosas correctas. Entonces podemos aplanar nuestra curva y nuestras propias áreas diferentes y llegar al otro lado. ¿Serán suficientes 30 días? Bueno, será para algunos lugares, no será para otros, dependiendo de dónde estén en su curva. Pero lo más importante que debes saber es que si eres agresivo con la mitigación, puedes llegar al otro lado. ¿Y qué pasa en Sudamérica, la capital de Perú, Lima, donde habitan unos 10 millones de personas, este domingo se asemejó a una ciudad inhóspita y semidesértica, recorrida solo por patrullas militares armadas. Estas vigilaban si la población civil cumplía el primer día de encierro total decretado por el gobierno para enfrentar la letal crisis del coronavirus. Perú prolongó esta semana hasta el 12 de abril el confinamiento de la población y cierre de fronteras vigente desde el 16 de marzo como parte de la emergencia sanitaria hasta abril. El Ministerio de Salud de Brasil comunicó que ha llegado a 486 el número de muertes causadas por el COVID-19 en el país sudamericano. La región del sureste de Brasil, que es la más poblada del país, concentra el 60% de los casos con 6.678 y el 72.2% de las muertes con 351. ¿Y qué está pasando en el clima? Pues qué mejor que Samantha Robles nos diga. Miki, qué hermoso. Muy buenos días, amigos de Imagen. Qué gusto me da saludarlos de nueva cuenta. Fíjense que ahora estoy apareciendo más para informarles con más detalle de lo que sucede en territorio nacional. Vamos a ver. ¿Dónde va a llover? En el norte del país. ¿Por qué? Por esta corriente en chorro. ¿Qué es una corriente en chorro? Nubosidad alta. Nubosidad de niveles medios y altos y vientos asociados. Por eso tenemos esta línea seca. Ya hemos hablado mucho de este término. La línea seca usualmente se presenta solamente en el norte del país, norte-noreste, y son vientos arrachados que favorecen torbellinos, tolvaneras. Se mantienen los límites del estado de Chihuahua, Coahuila, y se asocia con el paso del frente frío 48, el cual ya no genera un descenso térmico, eso está claro, pero sí favorece nubosidad, inestabilidad, lluvias. En Nuevo León, en Tamaulipas, muy a la frontera noreste, de igual forma al norte de Chihuahua y norte de Baja California. Centro y sur de Baja California estará con cielos cubiertos, mientras que en Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí hay vientos pronosticados también de 40 a 60 kilómetros por hora y este canal de baja presión, que son lluvias, está instalado en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Hidalgo y parte de esta nubosidad llega hacia la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, por eso tendremos un pronóstico también de algunas lluvias. Centro Occidente está despejado, mucho sol y calor por allá, al igual que en zonas del sur y sureste, donde tenemos altas presiones, las altas presiones son los cielos totalmente despejados y no se asoma ni una sola nubecita, pero ¿en dónde va a llover? En Chiapas y en Oaxaca, mucho cuidado por allá. Ahora sí, vamos a ver las ciudades, estamos aquí hablando de Puebla, máximas de 27 grados centígrados, con mínimas de 13 y los cielos parcialmente nublados. Lunes, perdón, lunes, martes y miércoles se van a mantener estas temperaturas, las mínimas en 13. En Tijuana, Baja California, los termómetros alcanzan 17 grados con mínimas de 11. Está lloviendo en Tijuana, Sammy, hay un pronóstico que se extiende además de lluvia para todos los próximos dos días, pues sí, esto es favorecido por el ingreso de lo que sería un nuevo frente frío, el número 49 de lunes a miércoles, y las mínimas se mantienen frías, entre 9 y 10 grados centígrados, por allá los cambios sí son muy evidentes. Y en León, Guanajuato, los termómetros máximos llegan a 31 grados centígrados y mínimas de 13, cielos parcialmente nubladitos, y estas condiciones de calorcito lunes, martes, miércoles y hasta el jueves y viernes se lo adelanto. Pues hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, vámonos del otro lado del estudio con mi queridísima Marlene Stahl. Gracias, Sammy. Roxy, ya lo sabe, le recuerdo nuestra pregunta para que participe. ¿Considera que el plan presentado ayer por el presidente de México sea suficiente para frenar la crisis económica generada por el COVID-19? ¿Qué nos dicen los mexicanos? Ese 6% nos dice que sí, 94% no lo considera suficiente. Platique con nosotros a través de arroba imagen sea, y ya lo sabe, no lo vamos a dejar solo. Quédate en casa y sé fuerte, México. Hacemos una pausa, regresamos, 7-21. Bueno, y al rendir su primer informe a actividades por los 100 días de su segundo año de gobierno, el presidente López Obrador dio a conocer acciones para reactivar la economía frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Destaca mayor inversión pública para beneficiar el desarrollo social, generación de empleo pleno y austeridad republicana. Vamos a hablar de estos temas, por supuesto que en el señor Rodrigo Pacheco, que ¿por dónde pusieron a Pacheco? Está por el otro lado, está por las catacumbas el señor Pacheco. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Paco, con mucho gusto de saludarte. Y bueno, pues, más allá, digamos, del contenido del mensaje que resultó relativamente escueto en términos de cosas específicas, sobre todo porque hay programas, por ejemplo, de la banca de desarrollo junto con el sector bancario y esto pueda generar garantías para el otorgamiento de créditos, pues quedó expresado, digamos, lo que piensa el mercado, por lo menos lo que se vio ayer en el tipo de cambio y que se ha visto a lo largo de esta mañana, porque estamos hablando de que el dólar a nivel internacional está en los 25 pesos con 16 centavos. Ahí por ahí tenemos la gráfica de cómo, pues, previo al mensaje andábamos en los 24 altos y luego, pues, ya a lo largo de la semana empezó a subir, pero ya ayer, pues, empezamos a ver este pequeño salto ya por encima de los 25 pesos por dólar, que yo creo que es la expresión más acabada del mercado. El Consejo Coordinador Empresarial, Paco, publicó un desplegado este día en el que dice no tomar decisiones es una mala decisión. Creo que eso resume en parte lo que está viendo el sector privado, entendiendo que siempre ha buscado mantener puentes, digamos, de diálogo con el gobierno. Desde la semana pasada se dio cuenta que, pues, prácticamente la propuesta que hicieron, ayer también lo ponía en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, y, pues, era el detalle, digamos, de lo que le entregaron en la carta y en las propuestas que discutieron durante cinco horas el jueves, en donde no hubo mucho eco y que, bueno, pues, eso ha generado esta postura que ya te decía el Consejo Coordinador Empresarial. Lo menciono porque es, digamos, el que agrupa a todas las cámaras del sector privado. Un sector privado, Paco, hoy en la mañana tuve algunas entrevistas en radio, pues, muy preocupados porque no parece que hay medidas contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Porque a lo mejor suena muy técnico. Pues, simplemente que cuando la economía, digamos, está entrando, decía Paul Krugman, en un coma inducido, para sacar al paciente el coma inducido lo que necesita es inyectarle, inyectarle mucho dinero, tomar medidas de mucho gasto, etcétera. Y eso no parece estar ocurriendo, sobre todo porque si bien, como ya lo decías, anunció, por ejemplo, desde el Infonavit, desde el Foviste, desde el propio Iste, fondos, digamos, donde se van a otorgar créditos, pues, el motor que mueve a la economía mexicana, si fuésemos un coche, esos pistones, pues, son del sector privado. Es decir, los millones y millones de pequeñas y medianas empresas que requieren, por ejemplo, ayudas fiscales con la nómina, con las cuotas para que la gente lo pueda entender, no en términos, en términos tan técnicos, para hacer chicharrón en salsa verde, ¿qué necesitas? ¿Chicharrón? Pues, chicharrón, porque si no le pones salsa verde a los tacos, si no le pones chicharrón, para tener empleos, ¿qué necesitas? Necesitas justamente que las empresas sigan operando, que haya demanda, y pues nada, si las empresas están cerradas... Si le quieres meter al Infonavit, porque son los trabajadores los que tienen casa, pues, si no tienen la calidad de trabajadores, pues no va a servir de nada. Si le quieres meter al Fobiste, tampoco van a servir de nada. Si le quieres meter a cualquier cosa que tenga que ver con los trabajadores, hay que tener trabajadores. ¿Quién hace a los trabajadores? Los empresarios. Si no tienes empresarios, si el señor del restaurante ya quebró, si el señor de la planta industrial ya quebró, si el señor del hotel ya quebró, pues no vas a tener trabajadores a qué darles el dinero. Exactamente. Por ejemplo, ¿para qué quieres tener muchos créditos a la vivienda si nadie los va a pedir porque no va a tener trabajo? Digamos, no va a ser ni, no va a haber cuotas del Infonavit. Entonces, bueno, pues sí es un problema que por lo menos Paco, el mercado lo está reflejando en lo que se refiere al tipo de cambio. Ya veremos, ya en un momento estará abriendo la Bolsa Mexicana de Valores. A ver qué dice esa parte que tampoco es tan representativa, pero sin duda, mi querido Paco, pues ojalá hacia adelante todavía hay oportunidad, digamos, de que se vayan anunciando medidas más robustas independientemente de, digamos, los programas sociales. Yo creo que tenemos que hacer una teoría económica que sea la teoría del chicharrón en salsa verde y nos vamos a ganar un premio Nobel como Samuelson. Lo ponemos en inglés y unas 10 citas de altos economistas y lo logramos, Paco. Me va a costar trabajo la traducción de Pork Belly o cómo será in green sauce. Chicharrón o chicharrón en green sauce, pero la realidad, aunque esto suene a broma, si no fuera real, pues sería muy buena broma, pero la realidad es que es una tragedia y yo lo decía y lo digo con mucho respeto y con un ánimo muy conciliador. Ayer el presidente de la República se vio solo en Palacio Nacional y me parece que está solo porque no hay nadie que esté junto a él y le dé una recomendación adecuada y parece que está en el país de las maravillas, nada más que la realidad ya se comió al gato Cheshire, ya se comió al conejo que hace el té y ya se comió también al sombrerero y a todos los demás, así que es momento de verdad de tomar las cosas con seriedad. Yo no estoy en contra de que haga su refinería si hay dinero, no estoy en contra de que haga el aeropuerto, yo sé que también hay muchas presiones y gente muy malintencionada que esto lo utiliza para atacarlo. Eso estoy consciente, es el juego de la política, es una mezquindad porque es un momento en el que el país debería de cohesionarse, necesitamos salir adelante, pero también hago un llamado con mucho respeto al presidente de la república, la figura del presidente de la república para que tome en cuenta que hay otras necesidades, además de una cuestión ideológica, la cual puedo aceptar que le están atacando. Así es, querido Paco, la verdad es que fue un discurso que quedó pequeño ante el recinto que veíamos ayer en la transmisión porque estamos en una crisis no de México, es una crisis global en donde Estados Unidos en dos semanas se hicieron 10 millones de solicitudes de desempleo, eso no ha ocurrido ni en la Gran Depresión, de ese es el tamaño del reto enorme que tiene México, más el tema de salud y bueno, pues lo que vimos ayer la verdad es que le faltó desde una óptica económica, le faltaron pues digamos muchas medidas y ahí está el mercado simplemente para marcarlo en lo que ya te he contado del tipo de cambio. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy del tipo de cambio? Pues yo no creo que supere a los 26 Paco, hace un rato estaba viendo la conferencia en la mañana en el mismo tono de la de ayer, pensaría que nos vamos a mantener arriba de los 25, quizás 25 medios, no creo que haya digamos una súbita de presión más acelerada, hay que ver también que la comisión de cambios esta que está compuesta por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México que es importante aclararlo porque la semana pasada decía el presidente que él no estaría de acuerdo en que las reservas y el Banco de México es una decisión consensada entre el Secretario de Hacienda y el Banco Central y bueno, en ese contexto a lo mejor hay subastas en estas líneas swap digamos de la Reserva Federal y eso yo creo que puede ayudar a contener la depresión que no es el mandato digamos ni del Banco Central ni de la Comisión de Cambios el tener un tipo de cambio específico simplemente que no se vuelva muy desordenado y que tenga saltos muy fuertes porque eso obviamente le pega a la inflación porque buena parte de lo que consumimos los mexicanos pues lo importamos particularmente de Estados Unidos. Pues señor Rodrigo Pacheco le agradezco mucho por supuesto y vamos a ser co-creadores de la teoría del chicharrón en salsa verde gracias buenos días a trabajar eso es todo sin frijol refrito porque eso ya la cambia la 177 representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa comenzó a celebrarse a puerta cerrada el Domingo de Ramos fue realizado de manera privada en la Catedral del Señor de la Cuevita y en general los actores guardaron la sana distancia por supuesto hay que estar alerta hijo de David feliz que viene y también inicia la Semana Santa con la tradicional misa de Domingo de Ramos sin embargo debido al COVID-19 el llamado es a no ir a las iglesias a través de las redes sociales la Iglesia Católica oficiará las homilías pero mucha gente no le importó un posible contagio y acudió a los templos así se vivió el Domingo de Ramos también la Iglesia debe ser corresponsable no quieren que vayan cierren las puertas para que la gente entienda caray vamos a dar juntos esta bendición en la Ciudad de México en este Domingo de Ramos el Viva Cristo Rey y la tradicional Bendición de las Palmas congregó a cerca de 20 clérigos en la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe para dar inicio a una de las más singulares conmemoraciones de la Semana Santa en medio de la pandemia del COVID-19 la celebración el Domingo de Ramos concluyó con la bendición virtual a los fieles y la invitación para que durante toda la Semana Santa puedan seguir las transmisiones de los oficios y ritos religiosos que concluirán el próximo 12 de abril Domingo de Resurrección en Oaxaca desatendiendo las medidas implementadas por las autoridades municipales y estatales como parte de la emergencia sanitaria cientos de habitantes del municipio de Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo de Tehuantepec acudieron al Panteón Domingo de Ramos para cumplir con el reto de visitar a sus difuntos e iniciar la Semana Santa en Veracruz la tradición se rompió las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Jalapa año con año llena de vendedores de ramos este año lució vacía y solo una cruz y una palma recordaban el significado de la conmemoración en Chiapas los fieles católicos acudieron a la celebración del Domingo de Ramos a pesar del llamado a la sana distancia por los contagios comunitarios del coronavirus en algunas iglesias de Tuxtla Gutiérrez la conglomeración de personas fue notoria lo mismo sucedió en Venustiano Carranza Simojovel así como en los municipios indígenas del estado en Tlaxcala sin celebraciones religiosas se vivió este Domingo de Ramos en los 60 municipios del estado ya que la mayoría de templos fueron cerrados miles de fieles a la iglesia católica en Sonora pudieron recibir la bendición de sus palmas por el Domingo de Ramos a través de transmisiones en redes sociales que realizó la arquidiócesis de Hermosillo en Facebook Instagram y Youtube a pesar de la contingencia que se vive en Michoacán para evitar la propagación del COVID-19 y tras la cancelación de los eventos masivos que se llevan a cabo en Semana Santa este Domingo de Ramos la iglesia de la Nueva Jerusalén en el municipio de Turicato celebró el Domingo de Ramos con su tradicional representación en donde se observó una multitud de gente concentrada en sus calles para los fieles católicos de la capital de Tamaulipas y también de otras ciudades del estado la misa del Domingo de Ramos fue diferente a las de otros años pues esta vez se celebró a distancia y a través de la red social Facebook dentro de la misa el obispo Antonio González Sánchez envió un mensaje en el cual aseguró que a pesar de encontrarse a distancia la fe sostenía y reunía a su rebaño aunque hay exhortos de no salir y no acudir a las iglesias decenas de feligreses en el estado de México acudieron para tratar de bendecir sus ramos según lo marca la iglesia católica algunos templos están abiertos pero no ofician misas las bendiciones serán por Facebook personas acuden a los templos en busca de agua bendita en Nuevo León el tradicional rito de la iglesia católica del Domingo de Ramos se realizó a puerta cerrada a causa de la contingencia para el COVID-19 el arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera López realizó la bendición de las palmas y lanzó un llamado a la comunidad católica para reconocer como real la pandemia que ataca el mundo en el estado de Guerrero este domingo se llevó a cabo la tradicional bendición de las palmas a través de redes sociales por las recomendaciones de no reunir personas y evitar aglomeraciones cada parroquia a través de su página de Facebook realizó misas y este domingo lo mismo ocurrió con la tradicional bendición de las palmas vía redes sociales imagen ¿Qué le parece si vamos al opinador Quique Villanueva? Muchas gracias Paco oigan el viernes platicábamos sobre el trabajo que requiere dejar a los aviones en tierra por al menos 30 días y hoy les contaré lo que pasa si este tiempo se prolonga cuando un avión requiere estar más de tres meses en tierra entonces entramos en una fase que se llama almacenaje y se divide en dos niveles una menor a un año y otra mayor a un año en esta etapa el avión quizá no podrá estar listo para un vuelo inmediato pues algunos componentes baterías y otros elementos electrónicos deberán de ser retirados aquí lo más importante y lo más complejo es la conservación de los motores entre otras cosas por ser la pieza más cara y delicada de la aeronave en caso de que sean retirados se drena el aceite y lo sustituyen por una mezcla de aceite y sustancias anticorrosivas para protegerlo sellan componentes y preparan el espacio para que nada entre salga de la maquinaria se vacían los tanques hasta un 10% drenan el agua acumulada tanto en las salas como en el sistema de agua potable y residuos se engrasan las puertas de la cabina y bodega tapan todos los huecos y sondas del avión para evitar que algún animal pueda utilizarlo como nido rocían un líquido protector en las superficies sellan las ventanillas sobre todo las de cabina y verifican que no se eleve mucho la temperatura al interior fumigan asientos y porte equipajes para evitar hongos y toman muestras para un análisis microbiológico pues si esta fauna crece podría tapar los filtros de queroseno luego de 90 días hay que conectar los sistemas que mueven alerones frenos flaps slats timones en dirección y profundidad así como todas las superficies móviles que controlan al avión se engrasa el tren de aterrizaje protegen las ruedas y los frenos retiran baterías y cada 30 días lo mueven para evitar que se deformen las ruedas cuando el avión quedará en tierra por más de un año entonces todo cambia pues la norma exige levantar el aparato con grúas para poder subir y bajar varias veces el tren de aterrizaje y encender todos los sistemas y servicios como si fuera a volar esto para que cuando regrese al aire todo funcione y sea tan seguro como el primer día un proceso que normalmente le lleva a los mecánicos y a los aviónicos unas 120 horas de trabajo incluso durante una hora se prueba el motor al máximo régimen después de dos años el protocolo indica realizar un viaje no comercial para recuperar la condición de vuelo algo que requiere mucho cuidado y más vuelos de prueba así que ya saben lo que implica dejar a los aviones en tierra una labor nada sencilla ni económica el trabajo de expertos como Miguel Aranz aviónico y conocedor de mantenimiento en línea que amablemente compartió algunos conocimientos para explicar esta situación la cual esperamos no dura mucho pues después de la pandemia millones de personas requieren de estar en el aire una vez más Paco así como lo mencionabas con Rodrigo hay que otra vez volver a encender esta maquinaria que son los aviones la industria que está detenida no solo turismo sino en cuanto a cargas y no es nada nada barato no la verdad es que tenemos una situación de mucho mucho riesgo en el caso de las líneas aéreas en el caso de nuestro país evidentemente las operaciones han caído en un bueno casi en un 70 75 por ciento están tratando de utilizar esos aviones para carga todavía que es parte del negocio pero aquí el problema será qué es lo que vamos a hacer después o sea vamos entonces a entregarle una ruta nacional a American Airlines o a Delta porque el problema es que si tú no apoyas o sea no se trata de rescates no se trata tampoco de que llegue el gobierno y agarre Aeroméxico que agarre Volaris o que agarre Interjeto la línea que tú me digas o vive Aerobús porque esas han sido muy malas experiencias cuando el gobierno manejó Aeroméxico bueno fue quebradero trasquebradero el asunto es que trates de fortalecerlas para que puedan aguantar esta coyuntura y después que sigamos teniendo líneas aéreas fuertes que además de todo en la medida en que vaya desapareciendo alguna pues el que la va a pagar va a ser el consumidor a fuerza porque se van a encarecer los boletos porque vas a tener menos opciones así que creo que además hay que hablarlo es un asunto de seguridad nacional la interconexión en el país así que espero que ahí si se tome una buena decisión ojalá ojalá porque así como dices una vez que se abra las puertas no solo las aerolíneas van a estar el apoyo sino que también los pasajeros no van a tener la posibilidad de volar con la misma facilidad que antes y pues ojalá no nos pase como esa carcachita que cuando la dejamos detenida al momento de arrancarla ya no prendía así es y echa una explosión de humo exactamente gracias Quique y a través de Chida Innovation Tecnológica Rodrigo Barrientos ofrece a microempresarios y emprendedores mexicanos el diseño de tiendas online en su desempeño como director ejecutivo genera estrategias de negocios accesibles con un valor de desarrollo estimado entre 350 mil y 2 millones de pesos por eso Rodrigo Barrientos es nuestro rifado del día Soy Rodrigo Barrientos presidente de TED Innovación Tecnológica empresa dedicada al desarrollo de tecnologías de última generación nosotros tenemos una especialización en temas de comercio electrónico tenemos experiencia llevando marcas multinacionales y también proyectos de pymes y justo en este momento difícil para México es que hemos lanzado una iniciativa para apoyar a las empresas mexicanas estamos desarrollando sus tiendas en línea de manera gratuita normalmente una plataforma de comercio electrónico profesional puede llevar desde 350 mil hasta 2 millones de pesos en su implementación no solo es poner una tienda en línea es diseñar productos hoy cualquier pyme cualquier emprendedor puede competir con empresas multinacionales a través de una tienda en línea yo creo que todos los que tenemos herramientas para poder salir adelante e impulsar a otros tenemos que ponerlas sobre la mesa yo creo que el momento de cosechar viene más adelante ahorita es momento de sembrar y de crear alianzas y de fortalecernos entre todos tenemos que entender que la economía es grupal y si vamos a crecer como país tenemos que crecer todos juntos y si nos vamos a recuperar va a ser todos juntos y vamos con Marlene Stal adelante Marlene gracias Paco y también hay buenas noticias recuérdelo ahora el Tecnológico Nacional de México Campos Toluca recibió del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el INPI la concesión de título de patente para un sistema inteligente de detección de cáncer de mama el sistema está basado en una propuesta de inteligencia artificial capacitado para interpretar imágenes y asignar un diagnóstico de manera rápida las pacientes conocerán su estado de salud y tomarán las medidas necesarias para su atención como ven enhorabuena y otra más en este periodo de crisis por el coronavirus una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones médicas personalizadas de alta tecnología lanzó la iniciativa Robots contra el Virus para dotar de caretas de protección 3D contra contagios a los médicos mexicanos conocido como el hombre robot Zaid Batwan Peralta es un joven emprendedor nacido en Zapopan Jalisco avecindado en la Ciudad de México que está cambiando la forma de ayudar al sector salud por medio de nuevas tecnologías Zaid ingeniero en mecatrónica por la UNAM realizó investigación científica sobre impresión 3D en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos así como un intercambio académico con enfoque en emprendimiento en el Instituto de Estudios Políticos de París en estos momentos de emergencia por la pandemia de COVID-19 el también director general y cofundador de Mediprint una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones médicas personalizadas de alta tecnología lanzó la iniciativa Robots contra el Virus para dotar de caretas de protección 3D a los médicos mexicanos que luchan contra la enfermedad y que en la siguiente fase estará fabricando respiradores que ayudarán a salvar vidas esta es una careta fabricada con ayuda de una impresora 3D se le coloca en los extremos una mica de silonita de esta manera y otorga una capa adicional de protección para que la usen nuestros médicos en contra de estornudos y tos directos ya que si estas gotas de saliva caen directamente en los ojos incrementan drásticamente el riesgo de contagio el hombre robot hizo un llamado a todos quienes tengan una impresora 3D a apoyar este movimiento y a quienes no a que se registren como voluntarios para recibir donaciones inventariarlas y entregarlas en los centros de salud Robots contra el Virus es un movimiento en el que pedimos la colaboración de las personas que tienen impresoras 3D para que puedan fabricar el equipo que los médicos tanto necesitan y poder hacerles entregas completamente gratuitas para participar en Robots contra el Virus se pueden inscribir en la página electrónica nextlab.mx diagonal COVID para imagen Ernesto Men muy bien ahí vamos contigo mi querido Paco muchas gracias y vamos con con Patricio Pato González que es programador y especialista en tecnología de tiempo completo y le agradecemos este enlace vía Skype para que nos hable de cómo estar conectados durante la cuarentena cuáles son precisamente estas opciones que tenemos entre los amigos estas fiestas virtuales que hemos visto en las redes mi querido Pato buenos días muchas gracias Paco buenos días con Toi el Cuac un saludo hasta allá al estudio y pues les vengo a platicar de algunas aplicaciones para estar conectados todavía porque posiblemente ya todos estamos hartos de las videollamadas que son juntas de lo más aburrido y tedioso de la vida y ya cuando quieres comunicar con tus seres queridos no quieres que descienda como una junta no quieres que descienda como trabajo entonces necesitamos algo distinto para que puedas inclusive disfrutar el ver una serie y compartir contenidos con tus amigos y que pues no descienda como trabajo entonces la primera aplicación que les vengo a recomendar es una que se llama House Party y como su nombre lo dice es hacer una fiesta en casa pero una fiesta virtual que es lo mejor de todo porque aquí puedes juntar hasta ocho personas en una videollamada y es como una casa porque cada quien puede estar en un cuarto distinto o se puede estar cambiando para ver diferentes chismes escuchar de diferentes chismes pero también lo que está muy interesante en esta aplicación que me gusta mucho es que tiene juegos integrados así que con estas ocho personas tú puedes tener juegos como Heads Up que es como caras y gestos también trivia o también inclusive que cada quien esté dibujando y que todos los demás participantes de tu llamada de tu fiesta puedan adivinar lo que estás dibujando es bastante divertido y aparte es una aplicación gratuita entonces ¿House Party se llama? House Party esa está buena esa es para Android y para iOS para Android para iOS para computadora para todas las plataformas y es gratuita así que les recomiendo mucho que la vayan a probar porque para un fin de semana para esos tiempos ya que dejan de trabajar y ya se conectan un poco más con la familia es una excelente opción para pasar un muy buen rato con familia y con amigos y la segunda es una aplicación que se llama AirTime como viento y tiempo como FaceTime pero AirTime básicamente es una aplicación en la cual tú puedes igual es para videollamadas tú puedes juntar a varias personas pero lo interesante aquí es que está hecha para compartir contenidos para que tú estés viendo videos de YouTube videos musicales e inclusive que tú puedas compartir tus fotos y tus videos y no sé si tus hijos o tus familiares en tu casa hicieron alguna tarugada y lo capturaron en video que no lo estén nada más enseñando a la pantalla de una manera medio complicada sino que ahí mismo en la aplicación tú puedes compartir este contenido para que lo disfruten bien y todos en convivencia durante esta videollamada así que estas son dos aplicaciones las dos son gratuitas las dos están disponibles para iOS y para Android así que básicamente en cualquier teléfono lo pueden probar y sí es un giro muy distinto a todas estas videollamadas que sí puede ser muy útil para conectarse en estos tiempos digitales muy bien mi Pato entonces House Party y el otro se llama Time and Air o cómo AirTime AirTime House Party y AirTime y las dos son gratuitas y en cualquier plataforma las encuentras correctamente muy bien mi querido Pato muchas gracias no muchísimas gracias a ti buenos días gracias Joe te cuento que Italia observa una desaceleración de la pandemia del coronavirus y piensa que ya está en una recuperación con este plan sanitario esto luego de que el país registrara el número de muertos más bajo en 24 horas desde hace más de dos semanas con 525 sin embargo el gobierno advierte que el retorno a la normalidad no será de un día para otro por su parte el ministro Giuseppe Conte anunció que Italia seguirá paralizada al menos hasta el 13 de abril pero bueno estas buenas noticias siempre siempre caen bien la curva ha alcanzado su meseta y ahora ha comenzado a descender y por suerte también han disminuido la cantidad de muertes que es un dato extremadamente importante pero como sabemos esos son eventos que se refieren a hace dos semanas entonces esto es una pista de lo que el sistema está provocando una desaceleración significativa de las infecciones y otra buena noticia España registró por tercer día consecutivo un descenso en el número de fallecidos por coronavirus con 674 muertes en las últimas horas la cifra más baja en 10 días esto mientras la presión en hospitales y cuidados intensivos también se relaja tras una semana fatídica en la que se alcanzaron 950 muertes diarias el 2 de abril las estrictas medidas de confinamiento aplicadas desde el 14 de marzo y que se deberían prolongar hasta el 25 de abril empiezan a dar sus frutos según las autoridades por eso sé fuerte México y por favor si te es posible quédate en casa y de lo internacional a lo nacional con Francisco Sea ¿y qué le parece si vamos a la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no habrá despidos en el sector público y se van a disminuir los sueldos de altos funcionarios durante la estrategia para enfrentar el coronavirus no se va a despedir a ningún trabajador al servicio del estado si arriba vamos a hacer algunos ajustes es decir disminución de sueldos vamos a procurar hacerlo de manera progresiva que se reduzca más a los que reciben más salario y menos a los que tienen menor nivel sólo en altos funcionarios públicos de subdirectores a presidente de la república lo mismo en el caso de la decisión de no cobrar aguinaldo y en la ciudad de Nueva York un tigre del zoológico de Bronx ha dado positivo por el nuevo coronavirus así es los veterinarios que atienden el caso consideran que es la primera infección conocida en un animal se trata de un tigre originario de Malasia de cuatro años las investigaciones del departamento de agricultura de los estados unidos indican que otros seis tigres y leones que se muestran enfermos probablemente fueron infectados por un empleado del zoológico se espera que todos se recuperen el zoológico de Bronx permanece cerrado al público desde el pasado 16 de marzo pues bueno empezamos una semana más una semana que se suponía que iba a ser de vacaciones no son vacaciones desgraciadamente hay que estar juntos hay que estar unidos y hay que estar con toda la información confirmada sé fuerte México no los vamos a dejar solos y si puede no salga de casa saludos y besos de todos los muchachos y colaboradores y todos los demás a ti ti la valli tú Kike a ti ti la valli